el equipo nunca va a ser hundido y de todos hay que llegar hasta los últimos y si los hundimos todos los hundimos todos en este equipo hay hasta x man gente con tres ojos tenemos jajajaja eso otro ojo otro ojo yo tengo otro ojo otro ojo yo lojo del pie los ojudos los ojudos los ojudos están listos equipo aquel grupo hizo una oración para que todo valiera bien vaya vaya ok señoras y señores equipo verde y equipo amarillo están listos están listos en la pregunta si estamos listos están listos están listos ok van con las 10 con la foto grupo las fotos ah hablaron escuché que dijeron equipo no ha ido todavía no ha ido todavía no ha ido tampoco no ha ido la foto ok equipo amarillo y equipo verde pasen por favor, ahorita no es tiempo en un momento lo hacen, ahorita no ok equipo amarillo para su lado y equipo verde para su lado vamos verdes ok aquí la andamos quien encuentre las tarjetas del árbitro me avisa ah no aquí están ok dice que ha encontrado 5 dólares que era mío si alguien se lo ha perdido no diga que es de ustedes porque era mío perdón vaya perdón vaya entonces tenemos el equipo actualmente llamado equipo verde y actualmente llamado equipo amarillo ya tuvieron un par de minutos ahí para elegir el nuevo el nuevo nombre que lo va a representar porque amarillo es un color y verde es un color pero no representa nada así que ustedes van a tener su nombre porque tanto la barra que se encuentra aquí los bichitos la gente grande vieja suscriptores y todos los que tal vez vengan más tarde van a tener a su equipo de preferencia igual que los suscriptores que miran este vídeo desde ahora están diciendo ya yo voy por este equipo yo voy por los verdes yo voy por los amarillos pero para que tengan un nombre propio y no tan general ustedes ya eligieron como equipo un nombre que los va a representar así que así que vamos a comenzar primero con el grito de guerra del equipo amarillo reúnanse y inventen un grito de guerra un grito que intimide a su rival un grito que intimide a su rival un grito de guerra bye elijan el grito que lo va a representar ok el grito que lo va a representar un grito de guerra un grito un grito un grito unido con el nombre al final el nombre este lo pueden estar utilizando en cualquier momento cuando ganan un juego cuando pierde para darse ánimos un grito y un nombre al final como una porra propia pues el grito puede ser el nombre sí pero pero si lleva una frase mejor todavía algo que le dé que le dé ánimo que le dé fuerza que le dé aliento cuando se sientan vencidos o cuando ganan un juego y ustedes lo van a editar porque se van a sentir animados porque van a decir ganada ay marmando te dije ay no pues si este es que las cosas esas tienen que estar bien subidas ah esta bueno pues pero sumir bien esa ah es que también ayuda porque no es mira lo feo de aquel lado solo sumirlo bien con una piedra pegada para que no se mueva vayan vaya vamos a ver vamos a ver si el equipo amarillo ya tiene su grito su porra no 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 yo le dije aquí también enseñas Enseñársela. Para el tío Foncho. Es que bonito que quede Foncho. Ni me dijeron nada. Es que el tío Foncho con nosotros ha dado una foto así a un aumento de distancia. Esa es, movete la mesa aquella así, ya rectecita, igual que la otra porfa, con Ale. O Chiri que te ayude. La mesa esa para ponerla recto así. A esa. Ajá. Voy a tomar la foto porque no sirvió. No, todavía estás alejadita. Así la cabeza, no que todo. Así, así. No, pero antes es que por alguna razón todavía te ves muy separada. ¿Por qué no te ponemos en medio, mejor, Aleandra? No, vos, 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 solo vos. Ponete vos en medio y ahí se acaba eso. Armando no se ve. Es que se van a agachar las bichas. Se van a agachar. Vaya, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Vaya gran diferencia. Es que era Alejandra que tenía, Alejandra. Vaya, hoy sí. Perfecto. Ok, chicos y chicas. No. Ok, chicos y chicas. No. Hora de la intimidación al equipo rival. ¿Cómo, pues, cómo, pues? Un, dos, tres, uno, 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 uno. Vaya, vamos a ver. Aquí todavía están decidiendo. El equipo, el equipo verde cómo va? Ya, están listos. Vaya. Vaya, equipo amarillo estamos esperando a ustedes. Vaya, estamos listos. Ya. Vaya, ya, ya. Ok. Vamos a comenzar con el equipo verde. Vean, por favor, fórmense siete mujeres allá al principio, luego la línea de hombres acá, siete mujeres allá y los demás acá. De preferencia, quédense viendo con la que les tocó separarse. O sea, la Bessi con la Norma, la Ieli con la Cordalis y así. Véanse fijamente. Chuperrito, se me hace el favor de quitarse, por favor. Gracias, papacito. Vaya, afuera, vaya. Vaya, acérquense, por favor. Dejemos esta mesa al centro nada más. Equipo amarillo de la mesa para allá. Chuperrito. Equipo amarillo. Equipo amarillo. De acá, de acá, de aquí para atrás. De esta línea de la mesa. Dejemos la mesa al centro. Ahí. Equipo, la mesa al centro nada más. Ok. Bien cerca. Capitana, atrás de la mesa. Atrás de la mesa. Atrás de la mesa. Atrás. Atrás de la mesa y viéndose de perfil. Así. Así. Vale. Entonces, ahora sí, chicos. Ahora sí. Conozcan, por favor, a sus rivales. Porque los que tienen frente a enfrente, es más probable que les toque competir cuando la competición sea directa. Uno del equipo anda allá. El equipo. Como no hay uno. ¡Ay, no! Vale. Entonces, puede ser de que el que tiene usted enfrente, les va a tocar competir uno contra el otro. Así que conózcanse. Intimídense. Porque la actitud dice mucho de lo que ustedes llevan por dentro. Miren. 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 Ahí está. Bueno, ¿estamos listos?